Bueno, entonces, estamos aquí en el primer episodio del Art Network Podcast. Lo vamos a hacer en español. Vamos a hacer la mitad de los episodios en inglés y el otro en español. Así podemos tener más gente que nos escucha, más artistas que no hablan inglés, solo hablan español. Y así podemos crecer la comunidad y tener gente de todo el mundo escuchando. Hoy estoy aquí con mi papá, Jaime Olaya. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, qué bueno. Y ya, entonces quería tener a mi papá aquí. Él es un artista. ¿Cuántos años ya llevas pintando? Empecé a estudiar en 1972 en Bellas Artes, en Medellín, Colombia. ¿Y cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuándo empezaste? ¿Qué? ¿Eso es una universidad o un high school? Es una academia. ¿De arte? Academia de arte. ¿Dónde estudió? Ahí estudió Fernando Botero. ¿Oh, Botero estudió ahí? Sí. ¿En Medellín? En Medellín, sí. Es que él es antioqueña. ¿Pero tú como no seguiste con tu academia normal? ¿Cómo saliste de ahí para ir a estudiar arte? ¿O ya terminaste tus estudios normal? Sí, yo terminé ahí. ¿Tenías como qué? ¿19 años? ¿20? Sí, más o menos. Ok. ¿Entonces eso es cuando empezaste a estudiar arte como muy serio? Claro, ya profesional. ¿Pero estabas pintando todo su vida? Claro, claro. Desde niño. ¿Sí? Desde niño. Y antes de empezar a hablar mucho, ¿tú puedes decir a la gente dónde pueden mirar tu arte? ¿Tú tienes tu canal de YouTube? Ah, sí. Es Jaime Olaya en su estudio. Ok. Ese es el título. Y estás activo en Facebook, ¿no? Sí, en Facebook también, sí. Qué bueno. ¿Y qué piensas de este podcast? Pues es muy bueno poder, claro, porque tenemos un medio muy bueno que es la internet, especialmente YouTube, Instagram, todos estos medios que son especiales para que la gente se entere de todas las actividades artísticas y puedan ver que hay infinitas posibilidades en todo sentido. Desde aprender a pintar, por ejemplo, estas entrevistas también son muy buenas. Todo eso enriquece culturalmente, enriquece a los artistas, enriquece no solo a los artistas, sino a todo el mundo, porque no solo el artista debe mirar arte. Eso es para nutrir el espíritu. Es importante que tú... Sí. Dijiste de como estudiar arte y enseñar arte en el internet. ¿Puedes hablar un poco más de eso? Es, es, las posibilidades son infinitas con el internet. En mi caso, en mi caso, yo me motivo del internet, aprendo del internet, estoy mirando arte, eso es... Claro. Es como el número uno influence de mi arte. Y también hay que romper el mito de que solo los artistas pintan. No, el arte es para todo el mundo. La gente debía pintar o hacer esculturas solo por... Sí, es como, es como jugar fútbol. Uno no necesita ser futbolista para jugar fútbol. O basquetbolista. Simplemente disfrutarlo. Claro. Hacer la pintura. Entonces, no necesariamente, perdón. Necesariamente. Alguien debía de pintar para vender. No, no, absolutamente. Es que el arte es una actividad como el que aprende a cocinar. Eso es delicioso. Tú puedes hacer un... Si no eres profesional, puedes hacer un regalo. Llega un cumpleaños, un aniversario. Sabes pintar más o menos bien y tienes un buen regalo. Un regalo que es para toda la vida. Si das unas flores, se seca. Si das una camisa, un pantalón, eso se acaba, se rompe. Puedes pintar flores. Pero tú puedes dar un regalo para toda la vida. Unas flores, un paisaje. O decirle a la persona que está cumpliendo años. Mira, te voy a hacer un retrato o algo. Es bien divertido. Muy bueno. Es muy bueno. Entonces, como uno de tus metas es para como mostrar a gente eso y enseñarlos. Sí. Yo desde hace muchos años vengo enseñando arte. Ahorita tengo un grupo de niños en la iglesia donde me reúno. Y es muy divertido. He tenido grupos de ancianos, de jóvenes, adultos, de todas las edades. Y es muy rico porque todavía, después de muchos años, hay alumnos que me llaman y me cuentan, me mandan fotos de lo que están haciendo. Y eso a mí me motiva a seguir enseñando. Enseñar es muy bueno. Sí. Yo creo que todo el mundo debía enseñar lo que sabía hacer. Claro. Y hacerlo profesionalmente y hacerlo también como un regalo a la gente. Porque alguien no puede pagar o tienes una buena amistad con alguien y le puedes enseñar. Y eso es muy bueno. Porque así como uno recibe de otros, ya sea a través de la internet, hay muchos que te enseñan muchas cosas. Y ellos gastan su tiempo, sacrifican su tiempo, su energía, su talento, todo, para a través, por ejemplo, de un video enseñar a miles de personas. Y ellos no, muchos no reciben ninguna compensación, pero la compensación de ellos es sentirse satisfechos con los comentarios, dándole la gente que le da gracias por haber sacado su tiempo para enseñar. Entonces, es muy bueno. Ya, me encanta todo eso. Yo creo que con el internet, artistas se pueden comunicar y hacer muy buen trabajo juntos. Sí. Y aprender. Ya, yo quiero hablar más de como tu academia, donde Botero fui. ¿Tú conoces a Botero? No. ¿Nunca lo has saludado? No, quisiera, quisiera porque admiro mucho su trabajo. Creo que... ¿Él ha tenido un poco de estilo? ¿Influence sobre tu obra? Influencia, claro, claro, un poco. ¿Él fui... ¿Cuántos años tienes? En un tiempo, no. Él tuve influen... Ahorita no. Yo ahorita estoy... Estoy en un... En un período experimental. Estoy... Estoy analizando mucho como la academia y haciendo un poquito de todo. Y a la vez haciendo mi estilo, que es un estilo muy latino. Pero, eh... Yo tuve un tiempo que era muy preciosista con la obra. Es decir, como mi idea era hacer cosas muy bellas, muy bonitas. Pero ahorita veo que... Que... Por... Por el ambiente que estamos viviendo. El ambiente mundial. Veo que hay muchas cosas que... Que... Que hay que... Hay que exponer. No solo un cuadro bonito. Sino que hay que dar un mensaje a la humanidad. Entonces, eh... Estoy haciendo un estudio ahora del surrealismo. Para ver como a través del surrealismo. Doy un mensaje. Eh... Con mi arte. No solo mostrar... Mostrar la belleza. Pero combinarlo con un mensaje. Que yo pueda decirle algo a la... A la gente. Con... Con lo que pinto. Es decir, ser... Sugestivo con el... Con la obra. No solo... Decir, ah mira pinto muy bonito. Yo creo que eso ahorita no vale mucho. Es valioso. Hay que pintar para hacer algo bello también. Pero una belleza que tenga... Como las... Como dos... Dos... Ah... Caminos. O dos direcciones. Mostrar la belleza. Expresar la belleza. Y expresar... Un... Y... Y dar un mensaje. Cualquier tipo de mensaje. Pero que haya un mensaje en la obra. No... No... No solo que la gente se pare al primer cuadro y diga, ay que bonito. No. Que como piensa. Que vaya más allá. Que este cuadro que me está diciendo. Exacto. Y... Mucha... Mucha gente que van a escuchar este podcast... Que lo van a ver en YouTube. En Instagram. Mucho, mucho son joven. Tienen 10... Hasta 20 años. Y hay... Jóvenes en México. Colombia. Brasil. Mucho, mucha gente en... En Sudamérica. Están muy metidos en el social media. Ajá. Y... Casi todos los días tengo... Mucha... Muchos como niños que me... Que me mandan mensajes en los... Art Sharing Accounts. Via Art Network. Ajá. Que me dicen como... Oh... Ah... Cómo puedo pintar mejor. O cómo puedo exponer mi obra. O... O no sé. Tienen muchas preguntas. Si... Tú... Podrías dar como... Una recomendación... Ah... Sencillo. Para... Esos jóvenes que están... Ah... Muy... Muy pesando. Sí. Como tienen muchas ganas para pintar. Pero no están como... Como... No tienen... Confianza. Le encantan pintar una cara. Pero no les sale bien. Y se pone como... Frustrado. Un poco. Que... Que... Como recomendación lo puedes dar. Sí. Es... Es muy importante que... Que... Uno tenga como... Ese deseo de pintar. Y... Como decíamos ahora... El que no quiere aprender a pintar... Hoy por hoy... Es porque... Realmente no le gusta. Porque... Todas las oportunidades... Están ahí en la internet. Uno puede encontrar... Cuando uno pone... Cómo pintar un ojo. Cómo pintar una cara. Ahí encuentra cantidad de artistas... Muy profesionales... Que te van a indicar cómo hacerlo. Paso a paso. Entonces... Lo que yo digo es que... El arte... Lo digo por experiencia. Porque yo he tenido... Momentos de frustración. Y eso es normal. Es muy normal tener... Frustraciones. Pero eso es parte... De ser... De querer ser alguien. Las frustraciones están en... En todas las carreras. Si alguien se dedica a la arquitectura... Ingeniería... Medicina... Fotógrafo... Foto... Va a tener momentos de... Entonces... Cómo va... Cómo puedes pelear eso. Cómo... Cómo puedes... No... Si tú estás diciendo... Que todo el mundo va a encontrarte... Con momentos... Que no... No están motivados. Pero yo... Yo pienso que tú puedes... Como... Preventar eso. Prevenir. Claro. Y tú... Tú te pones... Ah... No... Porque tu situación... O algo que pasó... O no... No tienes ganas. Yo creo que... Yo creo que la frustración no se puede prevenir. ¿Por qué? No. No. Porque... La frustración debe... Es bueno... Eh... Es decir... El progreso... De un... De un artista o de un profesional... Está ese ingrediente llamado frustración. Porque eso es lo que te hace... Crecer. Es como un atleta... Cuando se cae... Eso es lo que le va a hacer a él... Más fuerte... Levantarse... Y seguir corriendo. Eso... Estás diciendo que es bueno... Es parte. Es parte. Romper un... Canvas... O dañar algo... Es como... Todo es parte del proceso. Es parte del proceso. Entonces... Lo que pasa es que... Hay un factor... Que se llama... El factor tiempo... Que a veces se quiere volver un enemigo de uno. Entonces... El tiempo puede ser tu amigo... O tu enemigo. Según como uno lo maneja. Mm... Ahora el tiempo... No te puede manejar a ti. Si no... Tú tienes que manejar el tiempo. Otra cosa es que... Es increíble... Y quiero que... Quiero que prueben esto. Hagan las cosas... Hagan las cosas... De una manera de reposar. No... No... Estén nunca ansiosos... Haciendo nada. Y van a ver mejores resultados. Lo digo por experiencia. Cuando uno está... Muy ansioso... Y muy rápido... Tratando de que tengo que terminar este cuadro... En un día... En dos días... Eh... Va a haber problemas. Sí... Pero a vez en cuando... Tener ese como... Ah... Ese límite de tiempo... De pronto te pone a... A salir más creativo en otra manera. Hay un ejemplo... Ah... Hay un... Quote... Que dice... Ah... Terminar algo... Es más... Es mejor que terminar lo perfecto. Como... Mucha gente empieza cosas... Y no... No les va muy bien... O algo... No... No les sale como quieren... Y no lo terminan. Porque no les sale lo perfecto. Sí... No... Pero... Lo que yo quiero decir es que... Claro... Debe haber una moderación... En cuanto al tiempo. No quiere decir que yo... Voy a dejar algo... Ahí... Pasan los años... Y va a estar ahí... No... Pero... Lo que sí es... Importante... Es que... Ante todo... En el arte... Y yo creo que en todo... En todas las áreas... Cuando... Llega un momento donde... Tú vas... Tú empiezas a salir... Y empiezas a subir... Y subir... Y subir... En la actividad de lo que estás haciendo... Y llega un momento que... Llegas al tope... Ya no puedes subir más... Y ahí es donde uno tiene que... Saber... Que tiene que parar... Y... Poner los pinceles a un lado... Y irse a... A caminar... Y irse a hacer otra cosa... O algún deporte... Lo que quiera... Y saber que mañana es otro día... Porque cuando uno llega... A la cumbre... A la cumbre... De... De ese día... No es a la cumbre total... Sino de ese día... De su actividad artística... Y... Y de ahí para allá... Si uno se esforza... En seguir... Es muy fácil que dañe el trabajo... Porque ya no... Ya no te da más... Entonces hay que esperar... A que se refresque la mente... El... El cerebro... Todos los ojos... Las manos se extensionen... Todo para... Empezar la muerte... Eso es bueno... Tomar... Como... Ese break... Como un... A vez en cuando... Hacer otra cosa... Completamente distinto... Claro... Claro... Y también... También es muy importante... Ah... Por ejemplo... Eh... Yo he oído entrevistas... De artistas que dicen... No es que yo pinto todo el día... Como no paran... Pintan todo el día... No paran... Y dicen... No es que yo no tengo tiempo... Ni para comer... Yo no tengo tiempo... De hacer... Nada más... Porque... Estoy tan... Pero eso es... Pero a vez en cuando... Eso sí pasa... Y es normal... Sí puede pasar... Pero no... Que no se vuelva un hábito... No se puede volver un hábito... No se puede volver un hábito... Solo en momentos de... Mucha... Mucha... Como ganas... O creatividad... Sí puede ser... Pero porque... No se puede volver un hábito... Porque... Parte de la buena calidad... De tu profesión... Es... Es la variedad... La variedad... De actividades... Eso es parte de tu... De lo que va a ser calidad... Tu profesión... Por ejemplo... Eh... En este caso... Que estamos hablando de artistas... Una de las cosas... Que yo puedo decir es... Si yo estoy pintando... Paro... Y me voy a caminar... Y salgo con mi perro... Y camino... O... O hago algún deporte... O leo un buen libro... Todo eso... Todo eso va a nutrir... Mi trabajo mañana... Cuando empiece de nuevo... Sí... Eso es increíble... Que... Porque si yo... Pinto todo el día... Me cogen la noche ahí... No como... No tengo tiempo de... De hacer... El aseo personal... Y... Porque a veces pasa eso... Entonces ocurre que al otro día... Estoy estenuado... Entonces empiezo a pintar estenuado... Y va a ser un fracaso... Entonces... Yo creo... Todo es cuestión de moderación... Sí... Uno sabe hasta dónde llega... Yo he tenido días de doce... Catorce horas... Pero las he tenido... Y he sabido... Que ya después de catorce horas... Ya no puedo más... Pero ya sé que no puedo más... Y al otro día... Pinto un poquito menos... Porque trabajé... ¿Me entiendes? Hago como un... Hago un balance... Es muy importante... Un consejo que yo... Que yo le quiero dar... A... A los jóvenes... Es... Este... Eh... Tomar tiempo... Tomar tiempo... Para hacer sus cosas... Eh... No dejar de hacer otras actividades... Ahora... ¿Cuántas horas estás pintando al día? Es un promedio entre 6 a 8 horas... Es el promedio... ¿Y tienes un día de descanso? Normalmente... No... Por ejemplo... Yo... Yo... Pinto... Los 7 días... Lo que pasa es que es bien interesante esto... De lunes a viernes... Trato de pintar de 6... 6... 8... Máximo 10 horas... ¿Cierto? Ok... Pero ya sábado... Y domingo... Un promedio de 2 horas... Un poco menos... Claro... Muchísimo menos... Estás relajando... Claro... Porque ya estoy tranquilo... Pero... Siempre por el hábito de pintar... Perdón... Siempre por el hábito de pintar... Me hace falta pintar todos los días... Así sea... Un par de horas el sábado... Un par de horas el domingo... Por ejemplo... Los domingos... Tengo una clase con los niños... De una hora y media... Eh... Los domingos a las 3... Y para mí es un... ¿Cuántos niños hay ahora? Una terapia... 6... Wow... Tienes 6 niños... Es una clase de arte... Que bueno... Que bueno... Es muy lindo... Y... Estás buscando más... Como... Clientes... Claro... Claro... Y yo doy... Yo doy clases particulares también... En Kendall, ¿no? Sí... En Kendall... Sí... O tú... Tú vas a la casa de la gente también... Sí... Yo voy... Depende como... Como quiera negociar... Estamos en... En Miami... Entonces... Si alguien está escuchando... Y quiere tener... Unos clases privados... O grupos... Si tienen amigos... Y quieren reunirse... Y tener un clase de arte... Pues sí... Mi número de teléfono es... 786... 365... 8680... Es el mejor... Ahora de contactarte, ¿no? Claro... Claro... Y... Clases particulares... Eh... Hay una cosa muy... Muy buena de... De las clases... Es que... Yo... Yo... Cuando tengo un grupo... Yo doy clases muy... A... Como... A cada alumno... Mmm... Lo veo como... Lo veo de una manera diferente... En la clase... Como tratas a cada alumno... No lo trato como grupo... Sino... Individuo... Analizo como... Como piensa... Como siente... Si... Y por eso la clase es tan buena... Y no... Tienen que todos trabajar en el mismo obra... Cierto... Pueden cada uno... A veces sí... A veces no... Depende... Un mezcla... Depende, sí... A veces cuando algo es... Considero que es muy importante... Para todos... Les pongo a hacer en grupo... Un trabajo... Pero depende... A veces... Individualmente... Cada uno... Tiene su... Su trabajo... Y... Uno de tus alumnos... Creo que se llama... Mónica... No... ¿Cuál es el uno que se... Se... Fui como... Muy... Profesional... Muy seria... Y... Antes no pintaba... Cierto... Antes... Si... No... Ella siempre pintaba... Pero muy poco... Muy poco... Pero cuando estuve en las clases... Que yo vivía en Seattle... O así... Eh... Eso hace más o menos... Unos 8 o 10 años... Eh... Fue muy interesante... Porque... Ella empezó muy tímida... Como... Y... Y... Fue creciendo... Se fue interesando... Hasta que... Le cogió mucho amor... Al... Al trabajo... Y... Y... Se puso a estudiar... Se graduó... Allá en Seattle... De... Una academia... Muy... Muy... De mucho renombre... Que... En este momento... No recuerdo el nombre... Pero es muy... Muy... Es una academia... Muy... Muy buena... Ahí se graduó... Y ahora está pintando... Exhibiendo... Qué bueno... Es muy bueno... Entonces... Todo es muy gratificante... Para mí... Ver... Ver que los alumnos... Siguen adelante... Con... Con el trabajo... Y... Entonces... Tú... Tú eres como... You're an influencer... Tú... Tú... Tienes... Influencia... Es como lo dices... Influencia... Sí... Sobre otro artista... ¿Cuál artista fui... Como... El más... Influencio a ti? Cuando tú era... Joven... O más... Con más años... Como... Cuál artista... Tú viste... O te di... Más ideas... O... Sí... Bueno... Cuando yo vivía en Colombia... Y estaba empezando... Mi... Mi carrera... Como profesional... En el arte... Eh... Habían varios artistas... Por ejemplo... Yo... Estudiaba mucho... La manera de pintar... Las técnicas... Por ejemplo... Los... Pintores mexicanos... Oh... Ok... Alguien específicamente... Frida... Diego Rivera... Diego Rivera... Eh... Sí... Frida también... Siqueiros... Porque... Eso es muy bueno... Para... Para... Los... Principiantes... Que se enamoren... De... De... De la obra... De un artista... Y... Lo mejor... Para un principiante... Es... Analizarlo... Todas... Sus... Biografías... Eh... Estudiar su paleta... Eh... Estudiar los colores... De... Con lo que... El artista... Trabaja... Sí... Y parte del... El podcast... Para que sepan... Queremos agregar... Ah... Como... Historia... Queremos agregar... Técnicas... Cosas sencillas... Que cada... Cada... Como dice... Episode... Como... Cada... Episodio... Es así... Episodio... Que cada episodio... Hay algo nuevo... Que pueden aprender... Hay una historia... Nueva... Hay una técnica... Nueva... Siempre queremos... Darte algo... De... De... Valor... Y... Eh... Mirando la historia... En la historia del arte... Todos los grandes maestros... Siempre... Mira... Siempre se iban atrás... A buscar a alguien... Que los influenciara... Se enamoraban... De la obra de alguien... ¿Me entiendes? Entonces... Por ejemplo... En este caso... Vemos a Van Gogh... Que... Cuando se fue a vivir a Francia... Se enamoró... Del colorido de Matisse... Y Matisse... Matisse influenció... A muchos pintores... Picasso también... Tuvo mucha influencia... Del color de Matisse... Entonces... 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 Lo que le digo yo... A los estudiantes... A los principiantes... Es eso... Enamórense... De la obra... De... De la... De la personalidad... De lo... Todo... Lo que es un artista... Y... Cópienlo... Porque... Picasso copia... Todos los pintores... Que han querido saber... Más de otro artista... Lo han copiado... Ahora... No es que... No es copiarlo exactamente... Como lo ven... Sino... Siempre buscando... Un carácter personal... Pero si lo copia... Como lo ve... También le sirve... Porque le ayuda... Le enseña... Enseña uno a... Conocer la pincelada... La paleta... Eh... La emoción... De ese artista... Que uno... Que uno... Que uno admira... Entonces... Por ejemplo... En mi caso... Yo hacía copias de... Por ejemplo... Diego Rivera... Oh... Si... Claro... Porque... Mi estilo... Tiene... Tiene mucho... Que ver... Ahora... No tanto... Porque... He ido avanzando... En otras... En otras... Experiencias... Pero en ese tiempo... Hace unos... 8 o 10 años... El color de... Diego Rivera... Y... En general... De los pintores... Eh... Mexicanos... Me... Me ayudaban mucho... Con mi obra... Era como una... Información... Constante... Que me ayudaba mucho... En la obra... Y cuando... Empezaste... Yo... Yo creo que... Que... Si tú... Moriste hoy... Gente... Gente... Te van a acordar... De... Olio pastel... No? Si... O pastel seco... Trabajé... No... Pastel... Pastel seco... Pero también... Trabajé... Pero... ¿Cuál sería como... El más... Dejenio... De ti... Pastel... Pastel seco... Ok... Si... Pasé muchos años... Con ese material... Y logré unas horas... Muy buenas... Muy buenas... Trata de no mover cosas... Y hacer frío... Ok... Y cuando estabas copiando... A... Diego Rivera... O a otros artistas... Tú lo copiabas... Ok... O una acuarela... La... La hacía en pastel... También... Entonces... Esa es otra cosa... Que... Yo le recomiendo... A los... Que están iniciando... Y que están viendo videos... Que si... Por ejemplo... Les gusta mucho... Como alguien pinta óleo... Pero ellos no quieren pintar óleo... Y les gusta la acuarela... Copienlo en la acuarela... Porque la... La acuarela... También les va a dar... Una expresión... Eh... Muy buena... Que es la pincelada... La paleta... Eh... La temperatura del cuadro... El ambiente... La atmósfera... Les da todo... Con otro material... No importa el material... Si... Perdón por esa llamada... Olvidé ponerlo en airplane mode... Como... Ah... Estamos empezando este podcast... Ah... Hay mucho para aprender... Acabamos de coger el nuevo... Micrófono... Y... Poco a poco... Vamos a mejorar el... Canal... Claro... No... Es muy bueno... Este... Es muy bueno que hayan canales así... Porque... Hay mucho mucho artista... Que tiene mucho para aportar... Mucho... Ya... No... Es increíble... Y yo... Y yo... Si yo hago un llamado a todos los jóvenes... No se pierdan estos programas... Porque... Yo creo que una de las cosas que a mí me ha enseñado mucho, mucho... Ante todo va a tener una filosofía... Una visión amplia del arte... Es... Yo me la paso... Buscando entrevistas... Fuera de que me gusta ver pintar a otros en videos... Pero... Para mí las entrevistas me han... Me han fortalecido mucho... Porque en una entrevista un pintor te dice cosas muy claves... Sobre color... Sobre... La vida... Sobre su... Su... Pintura... Te... Hay muchas pintoras con muchos valores... Que te enriquecen... Yo... Yo... Yo recomiendo... Busquen entrevistas... Pongan... En la búsqueda... Pongan por decir algo... Entrevistas de Picasso... Entrevistas de pintores... Contemporáneos... Entrevistas de pintores modernos... Entrevistas de pintores clásicos... Neoclásicos... Neoclásicos... Impresionistas... Y no solo eso... Si yo pinto... ¿Quién me puede alimentar también? Entrevistas de poetas... Entrevistas de escritores... Todo eso te nutre... No solamente entrevistas de pintores... Si... Yo por ejemplo... Cuando... Cuando... Busco entrevistas de... De poetas... Yo me nutro mucho... Mario Benedetti... O Pablo Neruda... Tú... Tú... Tú has... Ido a... Wynwood... Unas veces... Para vender su obra... ¿Cierto? Sí... Sí... Y hablando... de Wynwood... Tú has visto algo así... En tu vida... Un área... Que es como... Tan... Tan... De arte... Tan llena... Como de arte... Solo arte... No... Yo creo que... Wynwood es único... Wynwood es único... En el mundo... Y está muy... Muy... Empezando... ¿No? Sí... Sí... Yo creo que... Wynwood... A mí me gustaría que... En Wynwood... No sé... Quizás estoy mal informado... Que hubiera una academia de arte... Un museo... Y hubiera... Tiendas de arte... Mmm... Pues... Sería importante... Sí hay tiendas de arte... Oh, sí... ¿Como galerías? No, no, no... Tiendas donde vendan material de arte... Oh... Para... 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 Como reunir más... Todo... Museo... Que haya una integración... Es muy buena idea... Teatro... Museos... Yo creo... Miami es un ciudad... Cuando alguien vea que hay una oportunidad para hacer dinero... Los inversionistas... Corren... Ojalá... No, ojalá... Ojalá eso pase... Porque... Sí... Porque... Miami... En cuanto a eso está muy descentralizado... No está organizado... Yo creo que debía haber más... Eh... Como un... Un área... Que todo eso esté integrado... Todo lo que es arte... No... No sólo galerías... Museo... Tienda... Yo creo que va a ocurrir... Ojalá... 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 Eso sería muy bueno... Porque... Porque... Tiene cosas increíbles... Tiene muy buenas galerías... Tiene muy buena exhibición de... De... Murales... Mucho distinto... Tiene muy buena... Como tipo de gente... Tiene muy buenas... Ferias... Ferias... No son gratis... Artistas... Tienen que pagar... Para ir a ferias... Y si tú vas a un feria... Y no vendes nada... Vas a perder dinero... Si vendes un poquito... Vas a... Break even... No vas a ganar dinero... Sí... Que... Como tres... Recomendaciones... Tienes... Para... Alguien que quiere empezar a ir a ferias... Si es... Parte del setup... La carpa... Presentación... Mucha obra... Poco obra... Como que... Que son tus recomendaciones... De tu experiencia... Yendo a Winwood... Y tratando de... Vender tu arte... Si... Nosotros... Por ejemplo... Eh... Bueno... Como a todos nos pasa... Empezamos... Con una carpa sencilla... Con dos mesitas... Pero en la medida que... Uno va viendo... Como trabajan otros... Uno va organizando... Mejor el ambiente... Y va aprendiendo mucho... Eh... Eh... Yo creo... Que lo mejor... Es tratar de no llevar... Mucha línea de trabajo... Sino ojalá... Dos líneas de trabajo... Líneas... Estilo... Como estilo... Sí... Y... Y a veces uno dice... Ah... Pero es que ahí no se vende caro... O... Se venden cosas... De... De... 50... 30... 80... 120... No... Digo yo... Porque es lo que más se vende... Sí... Pero... No... Si uno tiene una obra de mil o mil quinientos dólares... Llevarla también... Perdón... Pero no... Sí... Ok... Llevarla... ¿Por qué? Porque... Porque... Llevar obras de todo precio... Sí... Tú más caro... Tú más barato... Con dos estilos... Más o menos... Porque... Porque nunca sabes... Quien va a pasar... Así como pasa alguien... Ah... Que... Quiere... Invertir... 30... 50 dólares... Puede llegar alguien que quiere... Gastar mil... O dos mil... O... Más... Entonces... Siempre está abierto... Claro... Sí... Yo... Yo sé... Porque yo estaba ahí... Sí... Hablé de eso en el otro podcast... Um... Sí... Háblame un poco más... De qué pasó... Estabas ahí... Tenías sus obras... Qué... Qué ocurrió... Qué pasó... Con esta incomisión... No? Sí... Sí... Fue muy bueno... Porque... Llegó un señor... Que sabe de arte... Y que... Eh... Nos comentó... Que en ese momento... No podía pagar por una obra... De una pintora muy famosa... En Nueva York... Que valía... No sé... Como 15 o 20 mil dólares... Que él no podía pagar... Pero que... Ah... Sabemos que uno puede hacer una copia... Siempre y cuando no se firme... Mmm... Tú puedes hacer una copia de un artista... Pero no la puedes firmar... Entonces... Ah... Fue un buen contrato... Y... ¿Qué tamaño era la obra? La obra era de... 83 por 67... Y cuando tú... Pulgadas... Cuando tú vas a hacer como un trabajo... Como una comisión... Y en este caso... De la comisión... Fui... Quiero que copias... Este... Arte... O esta foto... Cuando es como una copia... Tú... Como artista... Como... Como... Le pones un precio... Claro... Hay... Tu... Experiencia... Tu expertise... Pero también hay un nivel de... Cuanto... Tiempo... Esa obra va... Exacto... Tomar... Para crear... Como... Si... Que cosas... Hay que tener en cuenta varias cosas... Por ejemplo... Cuanto vas a gastar de material... Tiempo... Cuanto tiempo vas a gastar... Y que... Complicada es la obra... Si una obra es muy... Gráfica... Por decir algo... Como uno de... De míos... Como este... Si... Pero... Hay obras que son gráficas... Pero son complicadas... De mucho detalle... Entonces... Todo... Todo depende de... 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 Que... Que... Como es la obra... Si es muy complicada... Muy sencilla... Entonces... Uno calcula... Uno ya tiene experiencia... Para calcular... Que tiempo va... A tomar... Entonces... Depende de eso... Si... Normalmente... Yo trabajo... Con materiales... Profesionales... Lo... La más alta calidad... Entonces... Todo eso... Se incluye en el precio... Me encanta... Si... Muy... Muy buena información... Todo... Y a... Como tu hijo... Yo te conozco... Y a... Yo sé que... Estás pintando mucho... Estás produciendo... Mucha obra... Explica... A mí... Y a la gente... Más o menos... Como... Muchas... Muchas artistas... Tienen... Difícil tiempo... Vendiendo... O saliendo... O... Ir a un restaurante... O... Que estás... Haciendo... Ahora... Tú... Para vender... Tu obra... Para salir... Ahí... Y mostrar la gente... Ah... Si... Bueno... Las ferias... Ha sido... Una manera... De vender la obra... Ah... La feria... Es... Thrifter Marketplace... En Wynwood... Si... 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 Exacto... Y... Bueno... Yo... Ahorita... Estoy en un periodo... Más bien... Experimental... Entonces... No me he animado... Mucho... A comprometerme... Con galerías... Que es un trabajo... Cierto... Es un trabajo... Oír... Salir... Hablar con la gente... Llevar su obra... Recogerlo... Es mucho trabajo... Si... Bastante... Entonces... Ahorita... Estoy en un periodo... Experimental... Tengo la obra... Muy quieta... Porque la estoy recogiendo... Todo lo que es mi estilo... Y fuera de mi estilo... Estoy haciendo la parte experimental... Que es... Estudiando... Eh... Parte de... Como... Algunas... Algunas... Algunas fracciones... De... De cosas que me gustan... Que veo... Las analizo... Las pinto... Como... Experimento... En formatos pequeños... Y eso... Cuando veo que encuentro algo... Pum... Lo pongo en mi obra... Porque la obra de un artista... Nadie es completamente... Original... Eso es absurdo... Es decir que... Uy... Ese artista no tiene... Todos tenemos influencia... De otros... Figura... Color... Es que la... La obra de... Claro... La obra de uno es un rompecabezas... Entonces tú tienes una pieza acá... Y la vas armando... Pero dices... Ay... Me falta esta pieza... Y esta... ¿Dónde las encuentras? En otros... Claro... Las encuentras en otros... Pero no igual... No la vas a hacer igual... Porque no te va a casar... Cada rompecabezas... Mira... Este es un buen ejemplo... Hijo... Si tú tienes un rompecabezas... De un paisaje... De la playa... Y ese rompecabezas es tuyo... Yo tengo aquí un rompecabezas... De... Eh... Un bosque... Si... Son dos paisajes... Pero a mí me gusta tu color acá... Pero yo no puedo coger tu pieza... Y ponerla acá... Porque no encaja... No cabe... Yo tengo que buscar... Mi pieza... Me gustó tu color y todo... Entonces yo... La... La hago... A mi manera... Y la encajo... En mi... En mi rompecabezas... Entonces tú armas tu rompecabezas... Yo armo el mío... Pero tú puedes mirar el mío y decir... Oh... Ese azul tan bonito... Lo voy a poner en mi rompecabezas... Pero no puedes poner mi pieza... ¿Me entiendes? Mi partecita... Porque no te va a caber... Entonces... Lo que yo sí puedo tener es... Influencia... El rompecabezas del otro... Pero cuando yo... Armo mi pieza... Yo la tengo que crear... Porque no cabe la pieza del otro... Entonces cuando yo... A... Aprendo algo de otro pintor... Lo transformo... Es decir... Lo de otro pintor... Entra por mis ojos... Mi cerebro lo procesa... Y luego sale por mis manos... Diferente... Sí... Ya sale otra cosa... Y es... Parecida... Es parecida... Es muy lindo como es un... Es un progreso del arte... Claro... Entonces... El estilo de Van Gogh... Es muy original... Pero tenía mucho... Distinto de influencia... Claro... Eso es como el progreso de arte... Sí... Y en... Veinte años... Cincuenta años... Va a salir cosas que... Claro... Son muy extravagantes... Es como una cadena... Todos estamos así... Como en... En cadena... Y esta cadena... Tuvo que tener... Influencia de esta... Para poder conectar... Y esta con esta... Se va haciendo... Una cadena infinita... Pero necesitamos... De los demás... Si no... Por ejemplo... La palabra... Autodidacta... Ah... Estaba yo mirando... Una... Un programa... De un... De un... Artista español... Hablando que... La palabra... Autodidacta... No debía existir... Porque autodidacta... Quiere decir... Aprender por uno mismo... Y... La manera ordenada... Si lo miramos... De la manera ordenada... Nadie aprende... Por sí mismo... Uno aprende... Por... Por otros... Uno por sí mismo... Simplemente... Tiene... Su mente... Su cerebro... Para... Absorber... De los demás... Entonces... La palabra... Autodidacta... No debía existir... Porque... Yo no sé qué es... 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 Mira... Quiere decir... Quiere decir... Aprender por uno mismo... Si yo trato de aprender por mí mismo... No aprendo nada... Porque... Digamos... Si yo miro un video... De un artista... Y... 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 Veo que él hace esto... Así... Asá... Yo no puedo decir... Oh... Yo aprendí por mí mismo... No... Aprender por... La influencia... Es lo que viste... Entonces... Es... Es... Es muy interesante... A mí... Me... Me... Me gustó ese... Concepto de... Que no debía existir... La palabra... Todos... Aprendemos de los demás... Si... Pero... También de... Tú mismo... Los dos... No... Pero es que... Si tú lo miras... A fondo... A fondo... Lo que tú crees... Que aprendiste de ti mismo... Viene de algo... O de alguien... Claro... Sí... Todas tus acciones... Exacto... Ya... Para... Como... Terminar todo... Y dar una recomendación... Cuando tú vas a pintar un canvas... Y lo compras de la tienda... Tú lo preparas... Cierto... Tú tienes como una manera... Que antes de pintarlo... Tú vas a echar algo... O... O... Cómo vas a preparar el canvas... Para que... Tiene mejor... Calidad... O sea... Para pintar... Yo... Recomiendo... Para los que no saben... Nunca... Pinten un canvas... Como lo compran... Así... Como lo compran en la tienda... Eh... Los canvas... Necesitan darse un acabado... Con... Gueso... O yeso... Yeso... Es muy importante... Darle un acabado... En yeso... Darle... Dos manos... De yeso... Mínimo... Cada mano... Cuando seca... Se lija... Para que quede bien liso... Y luego se le da otra mano... Y luego se lija... ¿Es el yeso... ¿Hay solo uno? ¿O hay distintos niveles? O... Hay... 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 Hay para estudiantes... Profesionales... Pero yo recomiendo... Ojalá... Mejor comprar el profesional... Así sea un... Una porción pequeña... Porque... Da mejor acabado... Y cuando uno va a pintar... Ojalá empezar a pintar de una vez... Con materiales buenos... Sale hasta más económico... Y... Mejor cuando estás trabajando... Claro... No... Y sale hasta más económico... Si tú compras acrílico barato... No tiene casi pigmento... Tienes que mezclarlo con blanco... No... Y tienes que... Pintarlo varias veces... Mientras que... Un... Un acrílico profesional... Tú lo echas una vez... Y ya... Y ya... Ahora es tiempo... Y ahora... Mejor... No... Y... Quizás hasta te salga más barato... Porque... Porque te rinde más... Sí... Entonces cuando tú terminas... Un acrílico profesional... Otro ya ha terminado dos tubos... Que no son profesionales... Entonces esos dos tubos... Por decir algo... Te cuestan diez dólares... Y el profesional te cuesta ocho... Uno... Entonces estás... Ganando... Dinero... Porque... Aquí gastaste dos... Y aquí gastaste uno... Estos dos te costaron diez... Y este te cuesta ocho... Es... Es algo así... Es como... Es como comprar una camisa... De cinco dólares... En la primera lavada... Se rompe... Si el color se da... ¿Cierto? Quiere decir que perdiste cinco dólares... En diez días... Pero una camisa de cuarenta dólares... A los cinco años... Todavía está muy fina... Sí... Y en cinco años... ¿Cuántas camisas de cinco dólares... Tienes que comprar? Sí... Como veinte... Entonces... A veces lo... Qué lástima... Lo barato sale caro... Bueno... Y ya cuando... Tienes... Ah... El canvas... La canvas... ¿Cómo se llama? El canvas... Cuando tienes el canvas... Ya... Preparado... Y pintas tu obra... Y ya lo terminas... Tú vas a echar algo... Finalmente... ¿No? Sí... Sí... Siempre... Depende... A veces... A veces... Lo que pasa es que a veces... Cuando uno pinta... Por ejemplo... Con óleo... O acrílico... Quedan algunas partes... Más brillantes... Y otras... Más opacas... Entonces... Eso hay que emparejar... Mmm... Se compra un varniche... A veces... Cuando echas... Varniche... Para que quede parejo el brillo... O... Se puede poner un semi mate... O un... O un satinado... Que es más o menos brillante... Y entonces... Cuando lo echas... Ya sea con el spray... O spray... El spray es muy bueno... El spray... El spray... Sí... Y si quieres... También... Encima del spray... Le puedes echar... También con brocha... O echarse el spray... Primero... Y después con brocha... Para que quede más parejo... Una vez yo... Si no quedó brocha... Y me... Cambio la obra... Porque... La material... Que use... Algunos... Colores... El bled... Como el color... Fui con... Con el varniche... Oh... Ok... Sí... Eso es porque me gusta el spray... No... Y la brocha es buena... Pero... Hay que saber... Cuando... Cuando... Hay materiales... Que... No se pueden barnizar... Por ejemplo... Los marcadores... No se pueden barnizar... Exacto... Eso fue mi situación... Y hay... Y hay... Y hay barniz para acrílico... Hay barniz para óleo... Oh... Sí... Y también hay barniz... Que sirve para óleo... Y acrílico... Oh... Para los dos... Y... ¿Cuál compañía de barniz... Usas... O hay muchos... No importa... Tienes una recomendación... Ah... En este momento... No recuerdo el nombre... De la compañía... Que me gusta... El próximo... Podcast... Ah... Ya... Ya lo recordé... Liquitex... Liquitex... Oh... Liquitex... Liquitex... Ok... Me gusta... Me gusta mucho... Y... Cuando alguien... Usa un varnish... Brillante... Versus... Un... Varnish... Matt... Como... Do... Yo recomiendo... Un... Semi mate... O lo que llamamos... También... Pero no depende... De la obra... No... Esto es muy general... Le da un... Un acabado... Muy atractivo... Es lo que llamamos... El... El... Satin... Satinado... Satin finish... Satin finish... Es la mezcla... Del mate... Con el brillante... Entonces uno compra... Las dos porciones... O lo... O si lo vende ya... Satinado... Lo compra... O lo puede mezclar... Y uno va... Graduando... El brillo... También... Por ejemplo... Para acrílico... Le puede mezclar... Un poquito de agua... Para que quede más suave... Depende... Es que el barniz... El barniz... Es una experiencia... Muy personal... Muchos... Sí... Sí... Porque... Muchos... Lo hacen un poquito más... Aguadito... Espeso... Hay... Hay... Algunos artistas... Que lo hacen así... Eh... Ah... Sobando... La brocha... En diferentes direcciones... Otros... Lo hacen horizontal... Luego... Lo hacen vertical... Entonces... Cada uno... Va aprendiendo... A su manera... De poner el barniz... Ya... No... Gracias por eso... Yo... Yo... Aprendí... Ah... El último... Una pregunta que tengo... Que yo no... No entiendo... Cuando alguien vea un canvas... Que es como... Like... Twelve feet... By twelve feet... Es inmenso... Sí... Ok... Ese canvas... Ah... El artista... Lo... Lo hizo... En su estudio... Lo transporté... Al galería... Lo transportó... Exacto... La galería... Lo... Lo pone... Y todo... Y se ven... No entiendo... Cómo entran eso... Cómo lo sacan... Cómo lo mandan... Ese canvas... Lo... Lo quebran... Lo ponen... Yo no entiendo... No... Hay que enviarlo así... Hay que... Alquilar un... Un U-Haul... Cómo lo hacen... Tienes que alquilar un U-Haul... Un... Y tienes que trabajar... En un área... Donde lo puedes sacar... Como tú no lo podías hacer aquí... Porque... La puerta no te cabe... Sí... Depende... Depende... Del tamaño... Pero sí... Yo he visto... Yo estuve en Nuevo México... En un... En un museo... Y me quedé impresionado... De ver un canvas... Que era... Como... A ver... Cuarenta... Era como de... Tres metros de alto... Por dos y medio... Más o menos... ¿Metros? Metros... Viene a ser... ¿Cuántas pulgadas? Cuarenta... Ciento veinte... Como ciento... Treinta... Ciento cincuenta... No... Más... Más de ciento cincuenta pulgadas... De alto... Ahora... Hay... Hay una manera... De... Llevar esa obra... Muy fácil... O... Enrolando... Claro... Tú llevas los palos... Llevas los palos... Y llevas... El trabajo enrollado... Y en el museo... O en la galería... Se arma... Y lo mismo... Para llevarlo otra vez a la casa... Que es un poco más de trabajo... Quizás... Tres o cuatro horas más de trabajo... Pero... Es la manera... Más adecuada... ¿No? Eso es como... Enviaste... El... Comisión a Nueva York... Exacto... Entonces... Yo decía... ¿Pero cómo entraron... En ese cuadro... Por esa puerta tan pequeña? Claro... Lo armaron adentro... Y cuando alguien... Sabe cómo... Hacer eso... Lo hacen... Bien... No daña... Claro... Uno lo hace... Yo hago eso... Es fácil... Y enrolar... Canvas... Enrolar... De... Olio... Y acrílic... Es el mismo... Como la... La pintura no se... No... No daña... No... 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 Realmente no... Porque... Estos materiales... Tienen... Tienen unos químicos... Por ejemplo... El óleo... Con el aceite... Lo hace flexible... Ahora... Si tú... Lo doblas... Así... Mucho... Si se puede... Dañar... Casi... Seguro... Si coges... Un óleo... Lo... Prensas... Así... La tela... Se va a dañar... Pero... Si tiene una tolerancia... Una curva... Más o menos... De un diámetro... Por decir... De tres pulgadas... O cuatro pulgadas... Bueno... Pues... Cubrimos muchas cosas... Si... Gracias por tu tiempo... Queda mucho... Queda mucho por... Por compartir... Pero... Espero... Que en otra oportunidad... Podamos... Compartir... La próxima semana... Vamos a hacer otro... Podcast... Claro... Y si tú... Ya me dijiste... Que conoces a... Unos artistas... Que de pronto... Se enteren en esto... Sí... Claro que sí... Y... Si eres un artista... Y vives en Miami... O eres un... Uh... Photographer... O... Whatever... Se comuniquen y... Y hagan el podcast... Y... Uh... Ya... Eso... Y como hacen para comunicarse? No... Es fácil... Si están escuchando esto... Están mirando en YouTube... O en Instagram... Ok... Me manda un mensaje... O algo... Ahí están todos los datos... Claro... Todo está ahí... Ah... Perfecto... Bueno... Ah... Bueno... Les animamos... A que hagan eso... Sería muy bueno... Gracias... Y... Vamos a... Hacer... El... Episode 2... En español... Tenemos todos los... Episodes... En inglés... Todos los... Episodes... En español... Español... Y ya... Thank you... Gracias... üm... Their formed... に... Confía en inglés... Tu... En la misma... Termin...